Estamos trabajando por un interclubes nacional, estamos representando a la provincia de la Azuay como el Club La Unión. El campeonato donde vamos a participar es un campeonato nacional sub-17 hasta edades de 1999 y vamos a participar en un selectivo previo a un sudamericano sub-17 que hay en Brasil. Hay que acotar que hemos hecho un trabajo más o menos de unas tres semanas, de un mes, haciendo un selectivo aquí en Girón, hubo un selectivo en Girón sub-17 donde sacamos un jugador, Javier es un jugador que salió de aquí, de la Academia, de aquí de Girón. Sacamos dos muchachos de Paute, también de un selectivo y el resto de los nueve muchachos son de Cuenca, netamente, de los colegios que hemos ido reclutando para este torneo. Como digo, pertenece al Club La Academia, es un chico tranquilo, un chico que le gusta, que le gusta aprender y la verdad está bien, lo vemos bien, está jugando de cierre, la posición de él es de cierre ahora y él está rotando, rotando junto con el capitán en esa posición y sacando lo mejor de él que tiene mucho para dar. Sí, bueno, como todos me avisaron que viene un equipo de Cuenca a jugar, entonces me dijeron ven, pruébate que es una buena oportunidad y como soy amante del deporte, entonces decidí venir acá, dar todo de mí para ver si se pude aprovechar de la oportunidad y lo conseguí y espero seguir adelante con esto. Entonces tratamos de, por lo menos, entrar unas tres veces a la semana porque ya mañana empieza el torneo en Babaoyo y se nos venía el tiempo encima, entonces no había cómo hacer un cronograma mucho más amplio. El equipo sabe que está aprendiendo algo táctico, siempre se coge chicos que juegan pero no tienen mucha táctica, entonces hemos tratado de meter más táctica, algunos ya han venido con técnica, pero tenemos un buen equipo, tenemos la verdad un equipo competitivo y esperamos llegar a las distancias finales. Este es un campeonato, un formativo para el fútbol sala, para que siga saliendo adelante, para la convivencia con otras personas de otras provincias, es algo bueno. Exactamente, o sea, como digo, este es un selectivo para un sudamericano, entonces van a estar ahí los entrenadores de la selección del Ecuador viendo a los mejores para reclutarles y para trabajarles, entonces lo que uno hace es llévales ya con conocimientos para que ellos tengan un trabajo más fácil, o sea, simplemente escoger los mejores y terminarlos de preparar para llévalos a Brasil. Aquí tenemos que representar a la SUAE, entonces vamos a ir con todo y intentamos traer el trofeo. Este campeonato será desde el 31 hasta el 2 de abril. Bueno, mi familia está contenta, siempre me está apoyando en todo, quiere que siga adelante y más para mí, seguir adelante y representar a Girón prácticamente. Para todo hay tiempo, como se dice, tiempo para estudiar, para el deporte, para todo prácticamente.